Ok Me acabo De bajar, estamos aquí en la Plaza Cataluña Las ramblas comienzan Por allá, un kilómetro y medio de Caminata Hasta Cristóbal Colón El detalle es este, que he dejado A mi madre aquí en el bus Porque Yo he bajado corriendo, mientras hace la pausa El autobús turístico He bajado corriendo Para Para ir al baño, pero Voy a recoger a mi madre Bus turístico Mamá, saca la cabeza por la ventana ¿Dónde estamos? En Barcelona, ¿dónde te queda otra? En España Vaya, menos mal Ahí está mi mamá El bus descansa aquí 15 minutos Porque ya está en el turno de la noche Son las 6 de la tarde O 6 de la noche Como lo queráis ver Miren la pista de patinaje sobre hielo Una pantalla Gigante Qué hermoso Qué hermoso Voy a hacerle bajar a mi madre del autobús Para Pasear un poco ahora de noche Y de ahí Subirnos en el siguiente autobús ¿Cómo es? No Camb mismas Jaguar ¿Vale? No